En un mundo donde gobierna la maldad, un héroe aparece, para salvar a la humanidad. En un mundo donde gobierna la maldad, un héroe aparece, para salvar a la humanidad. En un mundo donde gobierna la maldad, un héroe aparece, para salvar a la humanidad. Es que no me acuerdo muy bien, es que estoy tan, como tan, con una emoción que no se ni hablar bien, pero bueno. Primero ya crearé el personaje y pues, luego nos vemos dentro ya del propio gameplay, bye. Vale, entonces, bye. Vale gente, ya he creado el personaje y pues, la verdad le tuve que colocar a Hotter con el muchacho este, pero bueno. La verdad le tuve que colocar así el nombre. Si algún día quieres jugar conmigo o algo, pues, la verdad no sé cómo es, así que vamos a comprarlo. Por nuestra propia hostia. Flipo, flipo, madre mía, madre mía. By the way, no sé cuál les cuesta. No me llaman. Por su cabo. Muy bien. Perdón. Vale, vale, vale Ah, que jone, listo, listo, ya entiendo No tengo ni la menor idea, pero va a ser por episodios y nos vamos a divertir un buen tiempo porque la verdad, este juego promete Esto si es legal, yo me estoy aprendiendo Capullo, ven para acá, te voy a dar una palia mentira, no, crack, que no, crack Que si, crack, que si, crack Capullo, ven para acá Capullo, ven para acá Capullo, ven para acá Capullo, ven para acá Madre mía Salto, salto el tigre Ah, no, no puedo ver Ah, que eso era una dungeon Ah, lo prometen mucho Bueno, si, lo tengo que censurar No, me la tengo que censurar La tengo que censurar No sé Que no lo censuren Vale, que si, la tengo que censurar Ya Ya, que no puedo moverme ahora Madre mía, pero si hay mucha gente acá Flipo Flipo Ojalá me pudieran a ver que, porque... Espieran que estoy en... Haciendo un video Hostia, que... Que lo tengo, en serio Padre mía Con una mierda Cuando me le dijeron Hombre, padre mía Hola, que tal Cruel Hoy, va a atacar este tipo Emmm... Na No Toma Quiero hacerle el muyakuni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hm, yeah! ¡Más, Dios mío! ¡Más, Dios mío! ¡Parece que ahora hay que ir! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora, ¿es que? ¡Gracias, mi hermano! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que no puedo atacar! ¡Claro! ¡Salté el CY! ¡Oh, what the fuck! A ver, ahora... ...que no me gusta tanto que la... ...tía yo... ...yo hago caso a la línea. ¿No pudieron haber hecho esta más grande o qué cojones? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡360! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero me haces aquí! ¡Ah... ...sí... ¿Cómo que no puedo pasar?! ¡Nooo! 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 Tío, yo flipo, de verdad. lo último es el último de y acá vamos al episodio o bajo todos los deberes y luego yo empiezo con el combate que es esto vale es el último de él o lo que sea esto y miramos a ver con qué nos sale madre mía no quiero echar otra vez estas apotadas que pago lady chizuka o sea que pudo con un nuevo compañero tú que miras ay no es el cien qué acabo de hacer Que acabo de hacer Oh si Mi primer combate Toma Soy más mortal que el cáncer Uy que se viene de ver Dios Cabrones Dios Quien es el mejor niño puede contra mi No te matan Dios Pero no te vamos a matar Cualquiera Cualquiera Verlajas con círculo Sigamos Para adelante Pollo en mi Que le pego hasta el aire ¿Tú también crees? ¿Tú también crees? ¡Cara! Toma esto con las moscas ¿Tú también crees? Toma esto con las moscas Toma esto con las moscas Yo también ¡P feu! Toma esto con las moscas ¡Puét 본 final asiste! A mi no me muevo Nada, la chucha Vale Vale Vale, vale, vale Oh my god Ahora si Esto si me gusta más, la doble Bye Ay Ay ¿Dónde están? No hay que comer la vida a mi mamita Paran No, 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 por mí no, venga Venga, venga, ahí Oh my god Oh Vaya Ven acá Ven acá Ven acá Yo flipo con estas cositas que me tienen a los... No sé si me lo cojones Tío Pon Preparo ¡Hombre! ¿Qué a mi dinero? ¿Qué es dinero? ¿Qué es dinero? ¡Ya me perdí, coño! ¡Ya me perdí! ¿Qué es dinero? 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 ¡Qué balón! ¡Qué da que...! ¡Ay, va! ¡No! 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 Y esto ya, ya me voy a adaptar un poquito de lo que es el juego. ¡Ostia! 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 Ahí ha visto gente inútil y luego la... la pista ahí. ¡Ostia! 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 ¡Ahí va! ¡Ostia! ¡Líbalo! ¡Líbalo! Dio, pero me han bajado casi media vida. Debería ya devolverme porque la verdad estoy muy herido. Lo que es cuando ya no lo corren. Pero no tiene la paz. ¡Ajá! Esto no lo enseñan, pero con esto se cubre. Eso sí no lo enseñan. En vez de estar haciendo el tiempo llamando así, con esto se cubre. No es tan complicado. No es tan complicado. No es tan complicado, pero es tan difícil. No es tan complicado. Por otro lado, si... ¡Ay, por favor! ¡Ah, se puede estar muy bueno! ¡Hasta que para adelante! ¡Dios! ¡Está bueno el efecto! ¡Tengo... ...1912! ¡Ya está! ¡Uff! ¡Uff! Parece que ya... ...hoy dos meses a salir... ...porque ya antes... ...y me maturará la luna, eh... ¡Ahhh! ¡Está muy buena! No sé, pero me encanta la... ...es que flipas en colores... ...yo hay que abrirla... ¡Oh, hostia! ¡Hostia! ¡Cabro, eh! ¡Pégalo, pégalo, pégalo, pégalo! ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Apollo, que lo pegues! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¿Qué más? ¡Cabro! ¡Que más! ¡No! ¡Más! ¡No! 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 Porra su chucha, hasta que ese se murió. Dios. Ah, ese crack que se respeta tienes o no. A ver, ¿te vas a quedar quieta para la miniatura o no? Joder, no te das nada en miniatura. Obviamente que tenga el juego para pasar un ratico ahí de... Yo flipo, de verdad. No, 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 tú, no te falles. Me está tentando, me está tentando. ¿Qué hacen ahí parados? ¡Nivel 111 que no salen de sus casas, joder hermano! Yo estoy flipando. Vale. Que no he completado la cosa que me estás contando, pero sí me sale. Aunque se nota mucho el lado y demasiado. Pero bueno, acá os voy a dejar el video. Porque la verdad ya llevamos lo suficientemente ahí de video. Sí, ya me entendieron. Así que, pues, nos vemos en otro episodio. Y Riggel se despide. Bye bye, campeones.